Vamos a hacer una pausa en las informaciones para tener la primera entrevista de la mañana y hoy nos vamos a referir al caso de Octubre Negro. La noticia cuando se conoció ayer por la mañana fue de verdad impresionante para todos aquellos que siguen el proceso, en especial para Thomas Becker, el exabogado de las víctimas de Octubre, después de que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a favor de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín. Hoy tenemos el privilegio de conversar justamente con el abogado del caso, el doctor Thomas Becker, que nos acompaña en este contacto virtual. Buenos días, ¿cómo está Héctor? Le saluda. Buenos días. ¿Esto qué significa cuando estamos hablando del proceso como tal? ¿Que se ha ganado la apelación presentada en 2018? Bueno, en términos simples ganamos la apelación, pero en términos más largos lo que pasó, como saben, ganamos el juicio en 2018, en abril, y dos meses después, bueno, el juez cambió el veredicto. Apelamos. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde estábamos en 2018, en abril? La Corte Superior, tres jueces en este tribunal, ha dicho que este juez ha cometido varios errores en su análisis. Entonces, han hecho dos cosas, y es importante dividir porque hay un poco de conclusión en Bolivia sobre lo que está pasando, porque nuestros procesos son, la verdad, muy locos aquí en Gringolandia. Primero, han dicho que su análisis sobre ejecuciones exjudiciales no era correcto, entonces está mandando nuestro juicio a la Corte de la primera instancia para que el juez pueda aplicar la ley correctamente. Por eso, en ejecuciones exjudiciales somos los ganadores, pero si él quiere cambiarlo, tiene que usar la ley correctamente. Pero la ley está a nuestro lado, por eso estamos muy en una buena posición. Pero la otra cosa que es muy interesante, y otra victoria para nosotros, es que hay otro cargo, que es asesinato culposo. Y el tribunal ha dicho que ha cometido varios errores allá, entonces nos ofrecieron un nuevo caso sobre este cargo. Entonces, ahora tenemos dos casos, y por eso es una doble victoria para nosotros, creo. ¿Eso significa entonces que por asesinato culposo ustedes van a iniciar otro proceso judicial, o van a concluir el primero? Mira, vamos a concluir ejecuciones exjudiciales. Entonces, ahora hay dos procesos, ejecuciones exjudiciales está casi terminado. Todavía falta un poquito, pero estamos aquí. Del otro, del juicio de culpabilidad de asesinato culposo, está más o menos aquí, ¿no? Entonces, comenzamos con un nuevo juicio oral. No comenzamos desde el principio, pero el juicio oral, podemos tener otro juicio oral, donde presentamos la prueba, los argumentos, y los testigos hablan otra vez. Entiendo entonces. Pero el otro caso, estamos ganando y solamente falta poco. Pero también quiero estar abierto que siempre hay la posibilidad de una apelación a la Corte Suprema. Eso entonces, ¿qué significa? Para que la gente lo pueda comprender un poco mejor. Porque ha existido, como bien usted decía, quizás un poco de distorsión en la información. ¿Significa que retornan hasta el punto específico de 2018? ¿Retornan a foja cero, como dirían algunos? ¿O es que se tiene que iniciar un nuevo proceso? En ejecuciones exjudiciales ganamos con esto. Ejecuciones exjudiciales. Entonces, estamos ahora donde estábamos en abril de 2018, cuando ganamos. Perfecto. Pero ahora, primero, hay otro caso que podemos tener. Entonces, es una oportunidad ganar dos veces para las familias. Muy bien. Entonces, es un gran éxito para Bolivia, para el pueblo, para la gente. Ahora, usted me habla también de que el juez deberá realizar un análisis. ¿Estamos refiriéndonos a que John Kong, el mismo juez que tomó una determinación en 2018, será el que vuelva a analizar otra vez el caso? Puede, pero la cosa es, había confusiones, cometió varios errores, incluyendo, él quería ver, más o menos, aplicó la ley de conspiración. Y quería ver una conspiración que tiene varios elementos. Pero nosotros hemos presentado nuestro juicio y hemos ganado el juicio con el jurado, con mando de responsabilidad. Entonces, en Bolivia, Goni era jefe de los soldados. La línea está muy clara, la ley en Bolivia está muy clara. Y según esta ley, solamente tenemos que mostrar, él tenía conocimiento de lo que pasaba, pero no terminó la violencia. Creemos que mucho más pasó, pero la línea es mucho más abajo ahora. Bueno, ahora, pero esto es la ley. Pero lo que querría ver el juez era algo diferente, que no es necesario mostrar en este tipo de violación de derechos humanos. Perfecto. ¿Se va a continuar realizando un proceso por demanda económica? Hay que recordar que en una primera oportunidad esto se había visto frustrado, pero ¿se va a insistir en el tema? Sí, sí, sí. Continuamos con esto. Lamentablemente, es un caso solamente de daños económicos, porque no hay la posibilidad de un juicio penal en los Estados Unidos. Pero los dos caminos ahora todavía son de daños económicos. Por eso, si ganamos de excepciones exjudiciales, la gente va a ganar lo que ha ganado hace dos años. Pero también hay otra oportunidad en el juicio de asesinato. Bueno, ya revisando otra posibilidad dentro de todo esto, existe la alternativa de que puedan ser extraditados Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Versailles, que es un tema que acá en Bolivia se habla mucho. Bueno, la verdad, hemos hablado de esto hace tiempo, pero lamentablemente nosotros solamente estamos en el juicio. Una extradición es un proceso entre gobiernos, es un proceso político. Entonces, nosotros no trabajamos en esto, no podemos trabajar en esto. El gobierno de Bolivia tiene que pedir la extradición y el gobierno de los Estados Unidos tiene que aceptar y mandar a Gonzalo Sánchez Versailles a Bolivia. Entonces, es otro camino y no participamos en esto porque es un proceso político. Para finalizarle, consulto, hay un tema que también es de análisis, el tema de la regla 50. Tengo entendido que es una moción que cuestiona la evidencia cuando ha sido presentada y se califica de insuficiente. Esto ha sido presentado por parte de la defensa. ¿También va a tener que ser analizado por el juez del caso? Sí. Bueno, me imagino que sí. Me imagino que los abogados de Goni van a presentar más o menos una petición para reglas 50 y el juez va a analizar. Si va a analizar esto por reglas 50, tiene que hacerlo según las reglas, las normas que presentaron este tribunal, circuito 11. Pero, como he dicho, estas reglas son mucho más favorables para nosotros porque son la ley, son mucho más claros. Había confusión. Si va a analizar por reglas 50, tiene que hacerlo con unas restricciones y unas normas muy específicas. Perfecto. Thomas Baker ha estado junto a nosotros. Le agradezco por su tiempo. Y nosotros vamos a estar al tanto de cómo continúa avanzando este proceso hasta que, bueno, se continúen asumiendo determinaciones judiciales. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, compañero. Seis de la mañana, 28 minutos. Tenemos más en el... Gracias.